Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues hoy os quiero hablar de este pack del señor Jerry Bruckheimer, bien más o menos bien pronunciado, en una colección de ocho películas, las cuales son La Roca, Armagedun, Conair, Enemigo Público, Marea Roja, Deja Vu, 60 segundos y Pelhambur. Este pack, pues para variar, no apareció en España y además contiene una de las películas que suelta sigue sin aparecer también en España, como es Armagedun. Parece ser que Disney sigue en su línea de hacer lo que le da realmente la gana y sacar lo que a ellos le interesa. Pero bueno, respecto al pack en sí, pues la típica cajita de cartón más o menos fina y detrás, pues las hipnosis de la película y los audios, donde aquí habrá bastante que hablar. El estuche contiene cuatro marais, con dos por película, como son aquí Armagedun y La Roca, Conair y 60 segundos, Enemigo Público y Pelhambur, y Deja Vu y Marea Roja. Detrás lo de siempre, un poco de hipnosis y el reparto. Los discos, pues lo de siempre, clásicos discos azules de Disney. Todas las películas están en castellano, todas contienen un DTS 5.1 para castellano, excepto La Roca, que no lleva castellano ni tan siquiera subtítulos, ni en castellano ni en español. Tan solo lleva subtítulos en inglés, en inglés para sordo, entre otros. Y vamos a empezar por La Roca, y hay que decir que la imagen es excelente. Es una pasada lo bien que se ve y supera por mucho a lo que era el antiguo DVD. El sonido tanto del mismo, ya que para el inglés se han incluido dos pistas, una LPCM 5.1, que como sabemos, es una pista sin comprimir y que deja en ridículo a la otra pista que lleva, que es la pista original Dolby Digital 5.1. Las diferencias son abismales. O sea, esta película, los que ya la habéis visto, ya sabéis lo que hay, que es una película con mucha acción y la verdad es que es un no parar de efectos de sonido. El bajo está muy presente durante toda la película y es una auténtica pasada. La película contiene bastantes extras, lo mismo que su edición sencilla. Y si no recuerdo mal, sí que los extras, creo recordar que no están subtitulados tampoco, ni tan siquiera de inglés. Armagedón, tanto de lo mismo. La imagen es una pasada, se ve realmente bien, los colores, definición, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que está muy bien este disco. Como decía antes, pues para Castiano tienes un DTS 5.1 que se oye realmente bien. Y en inglés tenemos el consabido Master Audio 5.1 que, pues lo de siempre, deja también un poco en ridículo a las otras pistas. Esta película tanto de lo mismo que la de La Roca, ya que es una película repleta de efectos de sonido y que realmente para los equipos home cinema les hace trabajar bien a fondo. Respecto a los extras, pues lleva un videoclip musical, el trailer y un teaser trailer. Poca cosa. La verdad, se podría haber incluido un cómo se hizo o cualquier otra cosa más, pero no es el caso. Con Conair, pues tanto de lo mismo. La imagen es muy buena, se disfruta muchísimo, los colores están muy bien, definición. Una película que se nota muchísimo la transferencia del DVD al Blu-ray. Y con los audios, pues tanto de lo mismo. En castellano, como he dicho antes, tenemos el DTS 5.1 que se oye bien. Pero nada que hacer con la pista LPCM sin comprimir la versión inglesa. También lleva una pista en Dolby Digital 5.1 en su versión inglesa. En lo que se le hicieron los extras de Conair, pues la verdad es que tampoco lleva mucha cosa. Lleva un mini reportaje y un trailer. O sea, pues como todos estos primeros discos, la verdad es que no estaba muy por la labor a la hora de meter extras. Otra que tal, ya que es otra película también repleta de efectos de sonido, con mucha acción. Y que también hace que trabaje el equipo en juego de cinema a base de que el enemigo público contiene el antiguo formato MPG 2. Pero la verdad es que también mejora el DVD y excepto algún que otro pequeño defecto, sobre todo al comienzo de la película, como alguna manchita o arañazo. La verdad es que al poco tiempo ya no se ve ninguno más. Y si no estás muy pendiente, tampoco los vas a ver. Sí que se nota un cambio, desde luego, del DVD al Blu-ray, en definición, sobre todo en las caras, con oído, brillos, etcétera, etcétera. Esta también contiene un DTS 5.1 para el castellano, que está bien, es correcto, se ve muy bien. Y en inglés pasa exactamente lo mismo que con las otras. Tenemos un LPCM 5.1, que es muy superior. Y una pista también, Dolby Digital 5.1, también para la banda inglesa. Otra película que también se disfruta bastante y con unos efectos de sonido, alguno que otro, bastante curioso. El enemigo público lleva algún que otro extra más del normal, como pueden ser escenas eliminadas, un cómo se hizo, otro documental. Y los consabidos trailers. Para Copper Harbor también nos pasa exactamente lo mismo que con la anterior. Está grabada con el codec MPG2, pero la verdad es que hicieron una magnífica transferencia respecto a lo que era el DVD. Los colores están muy bien, volvemos a lo mismo de siempre, una buena definición, un buen detalle. Y la película se disfruta bastante. Respecto a los audios, pues lo mismo que las anteriores. Un DTS 5.1 para el castellano, muy resultón. Pero nada que comparar con la pista inglesa y su LPCM 5.1, que realmente es brutal. Respecto a los extras, pues lleva un par de documentales, los consabidos trailers y un videoclip de la banda sonora. Respecto a Déjà vu, la verdad es que es otra de las mejores transferencias de imagen para el Blu-ray. La película es muy buena en cuestión de imagen, se ve realmente bien y se disfruta un montón. Los audios están todo el mismo. Una vez más, tenemos una pista DTS 5.1 para el castellano, bastante buena. Y un LPCM 5.1 para el inglés, que para variar y una vez más, pues es superior a la pista en castellano. También tiene otra pista, Dolby Digital 5.1 para el inglés. La película se disfruta un montón, tanto en imagen como en sonido. Y realmente es otra de las que pueden poner a prueba los equipos de Home Cinema. Respecto a los extras, pues lleva algunas escenas extendidas, otras escenas eliminadas, los consabidos trailers y algún que otro documental. Y en María Roja nos encontramos con otra muy buena transferencia, ya que el paso del DVD al Blu-ray también ha sido brutal. Sobre todo los colores, ya sabemos que en las películas con interiores submarinos es donde hay el típico despliegue de colores de rojos, azules, verdes, que se notan muchísimo y que a veces saturan completamente la película y no es el caso. Todo está bastante bien definido y, como digo, la película es otra de las que se disfruta plenamente. En el tema del odio, pues una vez más, y para finalizar ya con las películas, pues tenemos, como no, un DTS 5.1 para el castellano, también bueno. Y un inglés LPCM 5.1, brutal. Esa es la definición, brutal. También tenemos la pista Dolby Digital 5.1 para el inglés, que bueno, pues está ahí. Como extras, pues tenemos escenas eliminadas, un cómo se hizo, algunas entrevistas y poca cosa más. Bueno, no es tan mal. Por lo cual, pues es un pack que yo personalmente recomiendo si no tienes las películas sueltas, porque exceptuando, como he comentado antes, la de Armagedón, todas las demás sí que se venden en España. Y si no te importa, ve que la roca, pues tan solo contenga inglés. Aunque siempre puedes, dado que hoy en día la roca se encuentra por 4 euros, la verdad es que la puedes adquirir y si quieres, cambiar el disco. Este pack aún se puede encontrar en Zavi y dependiendo de cómo les dé, porque lo mismo te lo encuentras por 20 y pocos euros, como te lo mismo te lo encuentras por 60, pero a veces incluso ha llegado hasta a costar, pues creo recordar, que 12 o 13 euros. Y la verdad es que es una buena compra teniendo en cuenta de que hay 8 películas. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si os ha gustado le podéis dar al like o no, os podéis suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!